A unos días nada más de vivir Nochebuena y Navidad, visitamos Natural Decoración, nos recibe Mariela Lind como suele hacerlo, nos preparamos ya para pensar en la cena navideña que es la ocasión y el momento en que todos nos reunimos alrededor de la mesa y que mejor que esté bien preparada, así que gracias por recibirnos y gracias por preparar este micro hoy para todos nosotros Mariela. Bueno, gracias a ustedes, contentos de recibirlos nuevamente y bueno, sí, son algunos tips que les vamos dando para que puedan ir pensando en lo que está faltando para armar la mesa. El tiempo corre muy rápido, entonces, bueno, algunas cositas que vamos a mostrar para que aquel que le falta algo pueda hacerse una corridita y buscarlo. Hemos empezado armando un copetinero como para la entrada de la mesa navideña con unos tenedores para copetín. Los platos, que en este caso elegimos blancos, porque la mesa navideña, bueno, en este caso elegimos el mantel también rojo, acorde a la navidad, por ahí los colores típicos que se usan y por eso nos gustó elegir este plato que es blanco y bien romántico para la ocasión. Los copones, que en este caso pusimos los copones negros, pero también ofrecemos todo lo que es la línea de copas para vino de champán y para los más pequeños elegimos los vasos de acrílico. Estos acá serían, Mariela, entonces los vasos para los niños no parecen, parecen de cristal igual que el resto de, bueno, para no hacer diferencias y que no se sientan excluidos tampoco. A veces los más chiquititos no quieren reconocer que son chicos, así que como para camuflarse en la cena con sus papás, tíos y abuelos, están bárbaros. Claro, elegimos esos vasos de acrílico para los más pequeños. Bueno, pusimos una frapera para que la bebida esté bien fría al momento del brindis, la hielera haciendo juego, por las dudas si a alguien le está faltando y se acuerda, y también el juego de cubiertos. Pusimos distintos tipos de portas servilleteros para el momento de armar la mesa, que linda armadita, eso según el gusto de cada persona. Son varios estilos, hay uno más rústico, uno más simple, otro que es un poquito más arregladito, y servilletas también tenés, veo que seguís ofreciendo servilletas impresas, que son distintas, son lindas, quedan bien en la mesa. Claro, decoran la mesa. Recordar de que en ese día también es muy lindo poner un buen centro de mesa, pusimos las manzanas, acorde también a las bien plateadas para la Navidad, y a la hora del postre, distintas opciones. Si en el caso de servir algún heladito, tenemos los cucuruchos, con las cucharitas haciendo juego, la cuchara de helado, y si optamos por alguna ensalada de frutas o algún otro postre, las compoteras blancas, que en este caso hacen juego con los platos que mostramos anteriormente. Y a la hora de servir el pan dulce, los budines, los turrones, los confites, las garrapiñadas, bueno, el plato de torta que tiene tres pisos, y los dips que son ideales para la garrapiñada, los turrones y los confites. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y después del brindis viene la hora de los regalitos, así que preparamos también distintas opciones que pueden estar abajo del arbolito al momento de elegir algo para regalar o algún presente para hacer. Preparamos individuales, un set de individuales que puede ser para una pareja, estas latas que traen repasador, los termitos con los mates o los mates de silicona, ahora que viene el calorcito y el tiempo de playa, tenemos los vasos térmicos y si preferimos hacer un regalo para que quede abajo del arbolito, ofrecemos los angelitos o los pesebres. También preparamos set que pueden ir para más personales, como las toallitas con jabones o los jabones líquidos que tienen corazoncitos, son muy originales, los neceser que pueden ser solos o algunos que están completos, cajitas de jabones, estas bolsitas que son navideñas y tienen jaboncitos como para hacer un presente, portas aumerios, que en este caso los armamos con los aumerios, velitas, los difusores que son aromáticos y son muy lindos para regalar, y un producto nuevo que hemos incorporado que son los productos de Salve Regina, en este sector los podemos ver, y bueno, tenemos pulseritas, que hay unas bien chiquititas que son para las niñas más pequeñas, y las bendiciones del hogar, que es este artículo que está acá, y que muchas personas lo han llevado, lo han hecho bendecir por el sacerdote, y lo regalan en Navidad a una familia. Entonces ahí ya tenemos un regalito para varios. Si te falta algo para el arbolito, una linda opción que decora y da luz, y aparte tiene luz, son los corazones que los podemos ver al borde de la mesa, son eléctricos y van cambiando los colores. Nos pareció una linda manera de decorar el arbolito, porque además de que ilumina, ya lo decora. Y al pie de la mesa colocamos unas lindas alfombritas, que son también muy decorativas, y que también sirven para regalar a una familia. Entonces ya con un solo regalito, cubrimos el de varios. ¡Gracias! Y queremos presentar un regalito novedoso, que es esta vela sin llama, que funciona pila, y además de ser muy decorativa, tiene muchos usos, inclusive hasta el momento de decorar la mesa, podemos ponerla y encenderla, y no hay ni un peligro de nada. Bueno, buenísimo. La verdad que es muy lindo el micro de hoy, Mariela, porque ya estamos acercándonos a esta fecha tan linda, y bueno, preparaste la mesa, le recordaste a las personas que si tienen un ratito libre y algo le falta de todo lo que mencionaste, lo pueden venir a buscar, y además todas estas opciones en regalitos, a veces cuando nos reunimos, justamente la Navidad es la ocasión, somos muchos, y a veces hacer regalitos de este tipo, que son regalos por ahí más chiquitos, pero que nos dejan súper bien con la gente que queremos, está buenísimo, y saber que los podemos encontrar en Natural Decoración es excelente. Gracias como siempre por habernos acompañado todo el año en los micros, y gracias por este en especial en estos días previos a la Navidad. Gracias a ustedes, y aprovechamos este momentito para saludar a todos nuestros clientes, a nuestros amigos, y desearles una hermosa Navidad, que la pasen en paz, con amor, en familia, y un bendecido 2016. Los esperamos como siempre en Irigoyen 1421, en los horarios de 9 a 12, y de 16 a 30 a 20, bueno, con todas estas cositas lindas para pasar las fiestas. Gracias. 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 Gracias.